Son los que no hablan español, vienen de Brasil, ya lo dijimos. Fueron a la casa de imputados, pero es muy extraño porque esperan él salir de la prisión para revistar la casa. Claro. Nada más que eso. Nada más que eso. Estoy extraño porque debería ser antes. ¿Qué opinan? Debería ser cuando esté detenido. Me parece extraño. Eso le iba a preguntar. ¿Qué opinan de que esté liberado Sáenz Valiente? La justicia lo liberó. Es muy triste la decisión porque tiene muchos indicios de su autoría de delito, pero no tenemos mucho a hablar sobre eso. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gaby, vamos a repasar lo que acaban de decir. Ahí estaba la familia. Les extraña a los padres que el allanamiento se haya dado. el allanamiento en la casa de Sáenz Valiente cuando Sáenz Valiente ya fue liberado. ¿Por qué no se hizo antes? Yo estoy traduciendo lo que acaban de decir. ¿Hubo otro allanamiento? ¿Y por qué vienen acá? Anteriormente no hubo un allanamiento, hubo tres. Pero recién este van con el personal idóneo para levantar muestras de tejido automático, como el luminol, y para recabar muestras genéticas de ADN, como se puede ser el semen. Esto también es un dato llamativo. Hace diez días hábiles... ¿Recién hablaban con el luminol a la casa de Sáenz Valiente, Marco? Recién hoy fueron con el luminol. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Una vergüenza para la justicia. Una vergüenza para la justicia. A ver, los padres, ahora vamos a hablar un poco de la situación, vamos entre lo legal y lo personal. Los padres vienen de Brasil, no hablan castellano, están la verdad que recibiendo la peor noticia de sus vidas en un país extraño. Debe ser muy complejo este trabajo. Vos obviamente tenés que hablar con ellos, debe ser muy complejo para ellos todo lo que están descubriendo. La verdad que es terrible. Es terrible encontrarse en un país extraño ante esta situación. A ver, por supuesto, con todos los ribetes que tiene esta causa. O sea, yo digo siempre lo mismo, Soledad, la verdad es fácil, es simple, es sencilla. Sí, bueno, acá no, porque hay algo que nosotros venimos marcando de entrada. Por algo se oculta. Acá algo que venimos marcando de entrada es que las personas que hablan son todas del entorno de él, ¿no? Porque está, Juliana, vamos a repasar, Martín, las testigos presenciales son personas que son del entorno de Francia. Juliana, Lía y Dafne, que es verdad. En realidad, pueden tener un acercamiento con Senes Valientes, ahora son las que estaban. Pero son las que estaban, no dejan de ser las unidades presenciales. Porque son las que estaban. No hay que desvalorizar su testimonio porque son las personas que estaban ahí, pero sí son del entorno de él. Como dice Martín, las personas que estaban ahí y las personas que también relatan que la droga la ponía el dueño de casa, que reponía esa droga y que contaban que esto era una práctica habitual. ¿Emily consumía drogas? A ver, yo no lo sé. Pero las testigos dicen que no, las testigos dicen que sí. La familia dice que no, la familia dice que no. Pero las chicas que declaran dicen que sí y que sería habitual en ella. Pero ahí surge otra pregunta. Si es habitual en ella, ¿cómo no supo controlarlo? Porque dicen, todos los que estábamos acá éramos habitual consumidores y éramos que controlarlo. No, no, pero hay que ver... Porque justamente ella no. Pero hay que ver la mezcla, la mezcla cómo le afectó. La mezcla es la misma que dice que consumió Sáenz Valiente. Sáenz Valiente dice que consumió tú, sí, cocaína. Pero no a todas las personas le pega lo mismo. Bueno, sí, es experta en eso. Le quiero hacer una pregunta puntual que tiene que ver con los llamados al 911. Dentro de la hipótesis que siguen ustedes como querellantes o como patrocinadores de la familia, ¿cómo se entiende un femicidio con el supuesto femicida llamando dos veces antes al 911 para avisar lo que estaba sucediendo? Bien. Esa es una pregunta que, por supuesto, tiene que dilucidarse con un montón de elementos. Nosotros tenemos una hipótesis. ¿Ejemplo? Tenemos una hipótesis. ¿Cuál es? Tenemos una hipótesis de que esto sucede entre las 8 de la mañana y las 9. ¿Bien? Que es donde comienza esta situación de violencia, de gritos, de llamados y demás. Las chicas que declararon nunca dijeron que hubo ninguna situación de sexual, ¿bien? De violencia sexual ni nada por el estilo. Pero se encuentran dos preservativos. Que, a ver, que digan que es viejo la casa Sáenz Valiente, creo que todo el mundo se puede imaginar que debe tener por lo menos un personal de limpieza que le limpie la casa. Bueno, pero eso no se informa. No, pero eso es lo que uno puede creer. Por eso, podemos creer. Entonces, si encontramos dos preservativos, podemos inferir de que ya se hayan utilizado en ese transcurso que quedaron los tres solos. La pregunta es la siguiente. Si en ese momento Emily se resistió a esa relación, como lo prevé el código de protocolo de la UFEM, porque la UFEM dice que no debe descartarse la posibilidad de una agresión sexual previo al fallecimiento. Lo dice el protocolo, no, Trimarco. Si en ese momento hubo un ataque sexual y ella se resiste y comienza a gritar, y es por eso que se llama la policía, es una hipótesis.